Todo depende de cómo me trates Estás escuchando DJ Neb y DJ Rajobos Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Y tú no soy tu marido Y tú no soy tu marido Acorda cuando estabas en aquel cuarto Cuando te decías mamí andelo brincando En la cama duro duro te estaba soldando Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando Un secreto en mi oído, tú estabas hablando Que es lo que te hacía a ti te estabas gustando Seguimos hasta abajo Seguimos hasta abajo, ese ni chile a mí yo no relajo Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrín que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangrín que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Solamente el cangrín que cuando tú llamas te responde Solamente el cangrín que cuando tú llamas te responde Solamente el cangrín que cuando tú llamas te responde